El editor de galería del Xiaomi 13 Ultra acaba de salir y ahora lo puedes instalar en tu dispositivo de Xiaomi. Yo le voy a hacer la prueba aquí en el Xiaomi 12T Pro, pero si tienes uno de la gama media como la serie Redmi Note, espérate que también lo vamos a poner a prueba. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer es actualizar, como dije al inicio, la aplicación del editor de galería a la que acaba de salir del Xiaomi 13 Ultra. Y es que este editor de galería del Xiaomi 13 Ultra nos trae novedades, así que vamos a ponerlas ahora en nuestro dispositivo. Para este caso voy a utilizar mi teléfono personal, el Xiaomi 12T Pro, y luego vamos a ver si es que realmente funcionan teléfonos de la gama media, como es el caso del Redmi Note 11 Pro, en este caso la versión 4G. Así que voy a instalarlo rápidamente aquí, si tú quieres instalarlo, recuerda te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video. Y antes que lo instales en tu teléfono de gama media, quiero que me acompañes aquí a hacer todos los procesos. Pero antes de instalarlo también quiero que veas las opciones que me da aquí el editor de galería. Por ejemplo aquí yo estoy en una foto y cuando voy aquí a editarlo, mira lo que me sale. Me sale dentro del editor aquí en ajustes, me sale algunas opciones, específicamente son como 10-12 opciones, pero después de la de sombras y reflejos solo me aparece desvanecer. Al momento de instalarlo me va a aparecer más opciones. Así que vamos rápidamente a descargar esta actualización del editor de galería del Xiaomi 13 Ultra, el que acaba de salir. Así que van a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y les va a aparecer un link así como este, como ustedes lo pueden ver. Solamente tenemos que ir a la opción donde dice Download Filed y le vamos a dar tap allí. Es bastante sencillo. Luego le vamos a hacer nuevamente donde dice Start Download. Recuerden que si nos aparece una pantalla blanca solo vamos hacia atrás y le damos nuevamente en Start Download. Si les aparece nuevamente la pantalla blanca recuerden hacia atrás hasta que nos aparezca esta descarga. Y nos vamos a dar cuenta que la descarga es del editor Xiaomi 13 Ultra, que en realidad es Fersabala. Así que son más o menos 200 megas, lo vamos a esperar que descargue y regresamos. Pero ya descargó rápidamente así que no van a esperar absolutamente nada. Entonces lo único que vamos a hacer es instalarlo. Para este caso yo lo voy a instalar directamente desde aquí. Como ustedes pueden ver, editor Xiaomi 13 Ultra, Fersabala. Le voy a dar instalar rápidamente. Pero antes de instalar quiero nuevamente que ustedes vean aquí. El editor solamente me trae estas opciones. Después de sombras y reflejos me aparece desvanecer estos dos iconos. Pero ahora dentro de estos me van a aparecer algunos más. Así que vamos a instalarlo rápidamente desde aquí. Le voy a dar en instalar. Y me sale, se produjo un error. Lo que vamos a hacer ahora es instalarlo. Vamos a salir ahora del editor de video. Vamos a salir de la galería y lo vamos a instalar. Así que vamos a darle tap allí y me sale para actualizar. Entonces le vamos a dar tap en actualizar. Como ustedes pueden ver es solamente actualizar. Porque este editor de galería es más reciente. Es justo el que acaba de salir con el Xiaomi 13 Ultra. Ya han extraído la aplicación. Y ahora lo puedes tener en tu teléfono. Ahí está instalando. Y como puedes ver ya se instaló. Ahora solamente viene el escaneo de seguridad. Fersabala quizás por ahí me viene con algún virus. Vamos a escanearlo como ustedes lo pueden ver. Y el resultado es que ya se puede abrir la aplicación. No se detectaron riesgos. Le doy en abrir y absolutamente no pasa nada. No abre nada. ¿Por qué no abre nada? Porque este no es la galería. Sino que es el editor de galería. Para que abras este solamente tienes que abrir la galería nuevamente. Y vamos a abrirlo. Vamos a ir al editor. Recuerda que es del Xiaomi 13 Ultra. Eso significa que es una aplicación en chino. Pero también viene para el inglés. Entonces la única dificultad es que te van a aparecer las opciones en inglés. Pero de verdad que es bastante fácil de entenderlo. Con esta aplicación le vas a decir chao a Lightroom. Lightroom porque te permite hacer cosas bastante parecidas. Por ejemplo aquí ya nos han aparecido después de reflejos y sombras nos han aparecido dos cosas más. El HSL y el posterice. Así es como dice aquí. Vamos a ingresar por ejemplo al HSL. Esta es una opción que utilizo yo bastante en Lightroom. Pero que ahora me permite utilizar directamente desde la galería de nuestro Xiaomi. En este caso el modelo que tú tengas. Vamos a ver por ejemplo aquí nos aparecen las opciones de los colores rojo, amarillo, verde, azul y morado. Eso significa que va a buscar una opción que se parezca a ese color. Y lo vas a poder modificar solo ese color. Por ejemplo el naranja. Esta foto tiene varias opciones de color naranja. Entonces yo aquí lo puedo saturar más. O desaturar. Como tú puedes ver ahí se quita todo el color naranja. E incluso yo lo puedo aclarar. O lo puedo oscurecer. Por ejemplo ahí el color naranja lo puedo oscurecer más. O lo puedo aclarar más. Casi invisible. Entonces para eso nos sirven estas dos últimas opciones. La saturación para darle más naranja o quitarle todo el naranja. Y el Lightness es para el brillo. Si lo puedo dar más brillo al naranja lo puedo subir más. Y me va a salir un naranja más brilloso. O incluso la primera opción. Esta primera opción que dice Hue. Me permite modificar un poco el naranja. Una tonalidad más clara o una tonalidad más oscura. En este caso el naranja se convierte en amarillo. O se puede convertir casi en rosa o en un color rojo. Entonces para eso es que nos sirven estas tres opciones. Y así yo puedo modificarlo incluso más. Por ejemplo allí. O incluso puedo modificar quizás la tonalidad azul. Y ahí tú lo puedes ver. Si es que hay algún color azul. Este de aquí lo va a modificar. Si hay algún color verde. Lo va a poder modificar. Con las mismas opciones que te he dicho hace un momento. Lo puede modificar más saturación. Más oscuro. Y de esa manera vas a tener una foto mejor editada. Entonces allí está esta opción HSL. Y la opción de Posterize o Posterize. Que más o menos es un equilibrio de color. Aquí nos puede dar los colores brillos. Y las sombras. No nos aparecen los colores medios. Y aquí yo puedo darle una tonalidad más rojiza. A toda la fotografía. O una tonalidad más naranja. O una tonalidad más amarilla. O una tonalidad más verde. Le voy a dar por ejemplo una tonalidad más verde. Y más roja. De esa manera. Entonces ya estoy modificando la fotografía. Pero todo en general. O incluso le puedo dar las sombras. Por lo general a mí me gusta dar las sombras en color azul. De esa manera. Y ahí ya hemos modificado la fotografía. Si yo hago un tap y lo mantengo presionado dentro de la foto. Voy a ver cómo era antes. Y cómo es ahora. Cómo era antes. Y cómo es ahora. Entonces allí te puedes estar modificando también tus fotografías. Estoy seguro que esta opción te va a encantar bastante. Sobre todo si tú eres una de esas personas que les gusta editar fotografías. Recuerda. Esta es la aplicación port del Xiaomi 13 Ultra. Y lo puedes tener ya en tu teléfono. Desafortunadamente como lo ves todavía está en inglés. Pero ya te permite tenerlo en tu dispositivo. Ahora. Fersa bala. Se puede con el Redmi Note. O con la serie Redmi Note. O solamente está para los teléfonos que tienen procesadores más altos. Como el Xiaomi 12T Ultra. Que es tu teléfono personal. Como en este caso el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Yo ya lo tengo instalado. Así que voy a ingresar directamente aquí a la galería. Voy a ir al editor. Y vamos a hacer la prueba. Si es que realmente se puede en la serie Redmi Note. Voy a ajustes. Y chicos. Miren por aquí. Ya me aparece el HSL. Y también me aparece el equilibrio de color. Tanto en las sombras como en los brillos. Así que. Si es que me preguntaba. Si es que se puede. La respuesta es que. Si. Y si te gustó mi fondo de pantalla. Déjame decirte que ya lo tengo la imagen en el canal de Telegram. Aquí te voy a dejar en la descripción del video. Y si quieres mi personalización. También te voy a dejar un enlace aquí en la descripción del video. Pero si te gustó este video en específico. No olvides darle manito arriba. Si quieres saber más cositas. Y tener contacto más directo conmigo. No olvides de seguirme en Instagram. Y nos vemos la próxima. Recuerdo. Yo soy Fersa bala. Chao. Chao.